Disculpe el retraso, pero surgió un imprevisto. La verdad es que me resulta un poco pudor, me da un poco de pudor hablar de su relación con el popular después de 35 años. Es como meterse en un matrimonio donde a uno no le han llamado. Pero hay cosas que, precisamente porque usted debería conocer el popular tanto como el popular a sí mismo después de 35 años, pues me parece que son relevantes. Voy a hacer una serie de preguntas que son, desde luego, muchísimas menos y muy concretas. La primera es ¿qué cree usted que pasó con el Banco Popular? ¿Cuál es su opinión? Porque me parece que usted es una persona cualificada y la entidad que dirige para dar una opinión certera o acertada de qué es lo que usted considera que pasó. En segundo lugar, ¿cómo puede ser que la auditoría del mes de marzo de usted, desde 2017, manifestara que el Banco Popular cumplía con los requisitos de capital, cuando en junio otra de Deloitte cifra un agujero entre 2.000 y 8.000 millones? Es decir, ¿qué diferencia hay en sus criterios como auditores para que, en tan solo tres meses, el agujero de capital se haya hecho tan grande y se ponga de manifiesto esa diferencia? Por cierto, ¿qué le parece esa valoración que hace Deloitte en su informe acerca del banco en términos de los tres escenarios, el positivo de 2.500, el de 2.000 y el de 8.000? Sí. Francisco Uría, responsable del sector financiero en KPMG, declara o declaró en un determinado momento que el Banco Popular se hubiera solucionado si hubiera tenido más tiempo. ¿Usted cree que fue así? ¿Efectivamente que podría haber sido así? Es decir, que se podía haber solucionado el Popular por la vía de, no sé, una relajación en las normativas de capital, una inyección de liquidez, de emergencia y demás. No sé si en cuarto lugar. El Popular había venido recurriendo continuamente en los últimos meses, como casi toda la banca, a la financiación, a la ventanilla de liquidez del Banco Central Europeo. Entiendo que eso es conocido. De hecho, sus directivos lo que dicen es que casi todo lo que era rentable ya estaba colocado en el Banco Central Europeo y lo que llevaron a Lela en el último momento, en los últimos minutos, los 38.196 millones, era algo poco valioso en sí mismo. De hecho, se aplican distintos headcats de distinta magnitud sobre distintos tipos de activos, pero al final resulta que sobre 38.000 millones apenas se conceden 3.800. ¿Coincide usted en esa valoración? Es decir, ¿había activos que podían haber sido descontados en el Lela o el descuento que se les aplicó a los activos que se presentaron fue excesivo? Fue excesivo el Banco de España, el Departamento de Operaciones, en los descuentos que aplicó sobre esa línea de financiación, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba el banco y el que seguimos sin saber si el banco tenía un problema de solvencia o no y si había tiempo o no para resolverlo. Ni su auditoría ni el Instituto de Contabilidad han explicado aún por qué su auditora cerró el examen sobre 2016 sin ningún tipo de salvedades, como hacía normalmente. Normalmente, un banco que sospechamos, porque al final aquí nadie cuenta nada, que iba teniendo problemas en la dotación de provisiones, problemas en el capital, problemas de distinta naturaleza y, sin embargo, nunca aparecían salvedades. Entonces, ustedes cerraron el informe de auditoría, entiendo, en 2016 y a los tres meses de la entrada de Saracho hay que reexpresar las cuentas y aparece la necesidad de hacer un ajuste, creo, de 694 millones de euros. ¿A qué obedece ese agujero, esa reexpresión de las cuentas en ese periodo? Deloitte, en el informe de Deloitte, también aparece en su valoración provisional a 7 de junio que los inmuebles estaban faltos de provisiones en 3.000 millones de euros y los créditos morosos estaban infravalorados en otros 3.000 millones de euros. Se equivoca, de nuevo, Deloitte en la valoración de esos activos, tanto los morosos como los no performing como los inmobiliarios. Si el informe de auditoría de 2016 que ustedes hacen en 2016, a finales de 2016, dicen que refleja la imagen fiel del banco y luego hay que reexpresarlo en 2017, a los tres meses, diciendo que también refleja la imagen fiel del banco, pues no sé, tanto se deteriora la cosa en esos tres primeros meses que haya que cubrir esas diferencias tan grandes en provisiones, en morosos, en valor de los intangibles, en créditos fiscales. El presidente de la CNMV vino aquí y dijo que habían aparecido pérdidas en los seis primeros meses, o que aparentemente habían aparecido pérdidas en esos meses hasta la resolución, por valor de unos 12.000, 13.000 millones de euros. De hecho, iniciaron una investigación que, al parecer, ha ido a la Audiencia Nacional y está en manos de la Audiencia Nacional. ¿Qué cree usted? ¿Que se perdieron esos 13.000 millones en esos seis meses o corresponde a ejercicios anteriores que se fueron camuflando hasta que la cosa terminó por explotar? Desde 2011-2012, creo, el Banco Popular tiene unos niveles de morosidad que llegan casi, en algunos casos, a 20.000 millones, más los activos inmobiliarios en proceso de liquidación, llevaban casi a los 38.000 millones, a 36.000, o sea, 37.000 millones, sobre una cartera de 80 y tantos mil millones de préstamos. A partir de ese momento, al parecer, se inicia una política que ha sido incluso denunciada por los propios empleados del banco de refinanciar a los deudores morosos para que no aparecieran en morosidad. De hecho, la propia agencia tributaria destapa hace unas semanas una trama a través de una empresa, a empresas en Luxemburgo y un despacho de abogados en Madrid, que lo que hace es, precisamente, conceder préstamos a deudores morosos de la entidad para que desaparecieran de la situación. No percibieron ustedes nada en la operativa del banco que les llevara a detectar eso y no hicieron ningún tipo de consideración. Y, por último, las cuentas de 2012, la ampliación de capitales de 2012, que está siendo valorada en los juzgados, de manera que en estos momentos se está concediendo por parte de los tribunales la razón a determinados inversores que compraron acciones en ese momento y que entienden que ni el folleto y, evidentemente, las cuentas reflejaban fielmente la situación del banco. ¿Qué opinión le merecen las ampliaciones de capital de 2012 y la de 2016? Ya puestos a preguntar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.